¡Suscríbete al canal! Fueves es un día muy particular, a lo mejor hasta coyuntural, hemos visto lo que llamamos el hiper dólar, ¿no? 18.90 a las 5 de la tarde, venimos de una cuestión muy loca, pienso yo, porque creo que en su momento subvaluamos al dólar y nos parece que ahora creo que lo estamos sobrevaluando. ¿Qué piensas tú de este escenario de esta tarde? Bueno, la depreciación que tuvo el tipo de cambio del 19 de enero, un día antes de que Donald Trump tomara posesión, hasta mediados de julio, creo que provocó en varios inversionistas, en varios hombres de negocios un exceso de confianza, en varios gestores de fondos, empezaron a decir que, pues bueno, ya la volatilidad había quedado atrás, que ya disipándose la incertidumbre relacionada con las amenazas de Donald Trump, pues el tipo de cambio ya iba a entrar a una etapa de consolidación. Sin embargo, yo siempre tuve una opinión discrepante, yo siempre les dije a las empresas que estoy asesorando, en reuniones de asesoría, pero señores, cuidado, porque la volatilidad puede regresar y poder usar un fuerza en el último trimestre del año, y son muchos los factores que están en juego, pero en el que todos los analistas estamos en la misma sintonía, es en la renegociación del tratado de libre comercio. Todos sabíamos que esta posibilidad de que Estados Unidos, a final de cuentas, denunciara el tratado a raíz de la cláusula que permite el tratado, es un factor de incertidumbre, pero hay otros más, hay otros más que están en juego. Yo mencionaba aquí en la conferencia por la reforma fiscal de Donald Trump, que ya parece que ya hay un acuerdo con los demócratas, y ya los demócratas pactaron con los republicanos que la reforma fiscal se va a aprobar a más tardar el 8 de diciembre y con mayoría simple, que es la que tienen los republicanos en el Congreso. Entonces, a nuestros amigos que les gustan los temas financieros, que captan muy bien este tipo, son sensibles a este tipo de información, pues nada más imaginen ustedes el impacto de bajar el impuesto a las corporaciones del 35-20%, ofrecerles un 10% por repatriación, condonando los otros 25 puntos porcentuales, y además hacer reducible del pago de impuestos de manera inmediata todo el dinero que se ha repatriado e invertido en actividad productiva. Ahora, Eric, en ese punto, el riesgo de un déficit, porque finalmente, esto es de corto plazo, ¿no?, puede resultar una aspirina muy sabrosa para los inversionistas y los empresarios, y que finalmente hagamos en la mega-quake again. Pero, ¿qué hay con esta perspectiva del déficit a mediano plazo? Bueno, yo creo que la cuestión del déficit, en un principio, en las amenazas de campaña de Trump, pues como que nos daba, nos mandaba el mensaje de que voy a poner cuotas, voy a poner barreras, etc. Pero yo creo que más bien reducir el déficit va por las reglas de origen, que ahorita ya está en lo más álgido la discusión del TLC. Ellos, al elevar las reglas de origen, el contenido regional, de una forma prácticamente automática, sin tener que recurrir a las prohibiciones, etc., provocan un mayor consumo de materias primas regionales, sobre todo estadounidenses, y de esa manera desinflan el déficit comercial. Yo creo que más bien por ahí va la estrategia. ¿Por ahí va la estrategia? Sí, y el otro, el ruido electoral, el otro clásico de un populista, como todos los populistas de derecha y de izquierda, arman un espectáculo de dos pistas como en los circos, una para arrastrar emocionalmente a las masas y otra para ya acciones de gobierno diferentes. Ahora yo veo un oportunismo en Norteamérica y hay dos conceptos que me llaman la atención. Uno que vi hace un poquito en un periodo, que es la reflación, que tú entenderás bien como vamos a crear un poco de reflación, y el otro me parece que tiene que ver con algo más real, que son las tasas de interés norteamericanas. ¿Tú cómo ves realmente? Yo veo a Jeren deshojando a la margarita, sí o no, datos mixtos. ¿Cómo ves de fondo realmente la economía norteamericana? ¿Es verdad su crecimiento o hay una fuerza política? Hay muchos intereses políticos y hay definitivamente varias burbujas. Ah, claro. Está la de la bolsa, el mercado bursátil, está de los bienes raíces, está, perdón, yo sé que es muy controvertido, pero el de las criptomonedas, porque nada más les pido a nuestros amigos estudiosos, nada más chequen, chequen lo que pasó con la primera crisis financiera a nivel mundial, la de los tulipanes de Holanda, quiten el número de tulipanes y pónganle bitcoin, se van a asustar. Es la misma historia y se repite. 5.431 dólares esta tarde, ¿no? Está bárbara. Es una locura. Entonces, varias de esas burbujas se inflaman por la política monetaria de los grandes bancos centrales, y no nada más la Reserva Federal, Banco Central de Inglaterra, Banco Central de Japón, Banco Central Europeo, de esa flexibilización. La QI, ¿no? Sí, pero bárbara. Entonces, es haber inundado de liquidez los mercados y haber bajado las tasas de referencia a acercarlas prácticamente a 0%. Yo leí, estuve hace unos días leyendo los artículos que publicaba Carlos Marx en los periódicos ingleses y en los periódicos Fox News, impresionante, de repente dice Carlos Marx, es la prosperidad que se ha conseguido acá en Inglaterra ha sido gracias a que el gobierno está inflando las burbujas, está emitiendo mucho dinero. Y de repente dice, están dando facilidades del crédito. Y dice Carlos Marx, el Banco Central de Inglaterra bajó la tasa de referencia a un insólito 2%. Digo... ¿Se volvería a morir? No, ¿qué pasa? Tú sabes que hizo el Banco Central de Inglaterra que hizo 0.25%. ¿Y el japonés? O sea, Marx estaba alarmado por una tasa de referencia de 2%. Una de 0.25%. Entonces, ¿esto qué está provocando? Un exceso de endeudamiento, la burbuja de los bonos, la burbuja de las acciones, la burbuja de las monedas, la burbuja de los bienes raíces. Entonces, entre tanta burbuja, va a aparecer el alfiler que va a pinchar todo esto. Yo te preguntaba esto porque en el huevo que acaba de presentar el FMI, dice, la economía empieza a crecer, pero Estados Unidos lleva en la concat. Por eso nos preocupa mucho entender de un experto la verdad si está creciendo la economía norteamericana o estamos intentando empujarla y uno es Trump, pero también me parece que el otro, la señora Yellen por el lado de vamos a ayudar a la tasa. ¿Todo ese aumento de tasa en diciembre, Eric? Sí. Sí, sí, sí. Muy probable y va a llegar el momento en que van a perder el control de las tasas. Alan Greenspan lo había advertido hace unos 5 años. ¿En su libro? Sí, y él decía en algún momento, dice, los bancos centrales creen que pueden tener todo bajo control, como él lo creyó cuando era presidente de la FED, pero dice, en algún momento, dice, los políticos no son dioses y entonces cuando las fuerzas subyacentes del mercado están contenidas y de repente explotan, no hay banco central que pueda controlar esto, ¿no? Martin Feldstein también declaró hace aproximadamente unos 2 o 3 años, dijo el doctor Feldstein, dice, podrán retrasarse las consecuencias de estas políticas flexibles, estas políticas monetarias acomodaticias, pero, dice, entre más se tarden, más dolorosas serán las consecuencias. Entonces, eso es lo que nos preocupa a los observadores. Hay que tomarse con calma, entonces, 1.8, 1.9 del crecimiento de la economía norteamericana. Aquí el problema es que con la entrada en vigor de la reforma fiscal de Donald Trump, pues, varios corporativos farmacéuticas, tecnológicas, como Pfizer, Microsoft, etc., tienen alrededor del equivalente a 3 billones de invertimiento. Entonces, algunos estimacios hablan de que si solamente las 5 grandes empresas tecnológicas a nivel mundial decidieran repatriar con todas estas sociedades fiscales un 30% de esa liquidez, van a provocar un crecimiento de Estados Unidos y nos va a rebotar bien, tú sabes, la importación, etc., pero con la política flexible más la cuestión impositiva, pues, entonces, podemos esperar mayor presión inflacionaria. Por supuesto. si hay mayor presión inflacionaria, mayor presión para que suban las frases. Esto, amigos, para que recuerden que la liquidez es finita, no vayamos a pensar que el dinero es infinito. En ese tenor, volteando a ver hacia acá, entendiendo la óptica con la que tú nos platicas de Estados Unidos, ya empezamos a ver otra vez el traslado de la negociación cambiar. Ya lo habíamos, siento yo, tocado el techo, yo digo, tocamos el techo y nos sentimos reyes, pero esto es falaz. Tú ves ya presiones que no subieron en el mes de septiembre y ves presiones ya en la primera quincena del INPC de traslado. Me refiero específicamente a mercancías, el comportamiento de mercancías lo vemos ya presionado, pero sobre todo en energéticos. No sé cómo lo ves tú. Fíjate que es curioso, yo monitoreo por mi trabajo los documentos del Banco de México, entonces Banco de México de repente cuando, por toda esta política de flexibilización y baja de tasas, el peso de liquidez, que repercutió también en una tasa de referencia históricamente baja, el 3%, de repente decía el Banco de México, este, el pasto se ha ido disminuyendo, ya no vemos gran evidencia y los cálculos van a tratar. Y de repente tú entras ahorita a la página de internet del Banco de México, buscas el reporte de inflación más reciente, no lo dicen directamente, pero que, ah, perdón, ya afinamos el modelo y el pasto otra vez. los riesgos se han deteriorado, ¿no? Ajá, otra vez, entonces, con la depreciación tan fuerte que tuvimos entre mediados del 2016 hasta el 19 de enero del 2016, mediados del 2014, perdón, que empezó todo esto, hasta 19 de enero del 2016, ¿no?